Como es él, escríbeme su forma de besarte Como es él, que supo de mis brazos arrancarte Como es él, pláticame en confianza como amigo No seré quien juzgue tu actitud como enemigo ¿Qué pasó? ¿Cómo pudiste olvidarme en un segundo? Si tu boca conmigo aprendió a vivir las delicias del mundo Como es él, acaso un paraíso te ofrecito O tal vez algún pecado nuevo has conocido Yo conservaré lo más bello que me dieron tus instantes Fuiste para mí la mejor de todas mis amantes Como es él, acaso un paraíso te ofrecito O tal vez algún pecado nuevo has conocido Yo conservaré lo más bello que me dieron tus instantes O tal vez fuiste para mí la mejor de todas, de todas mis amantes Te doy Te doy Te doy Te doy Te doy